Hola Mowikis, hoy es martes 25 de noviembre. Soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en Internet. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. Empezamos. Microsoft quiere asociarse con Verizon antes que Google. Microsoft se ha propuesto luchar en todos los frentes posibles, pero centrándose en el ámbito de la publicidad online, la telefonía móvil, donde parece que la firma de Larry Page le puede hacer más daño. Su nueva estrategia es la de adelantarse al competidor. Así parece ser que Microsoft se ha mostrado por activo y ha contactado con el operador móvil norteamericano Verizon. El objetivo es proponerle una mejor oferta para instalar su motor de búsqueda y sus sistemas de publicidad en móviles asociándolos a los teléfonos Verizon. Microsoft ofrece un reparto más generoso de los beneficios y la entrega de unos pagos netamente más elevados para Verizon. Unas condiciones muy jugosas para poder adelantarse a Google. Todas sus redes sociales en una sola web. Strands, la compañía que trabaja en el desarrollo de tecnologías de recomendación, ha creado un nuevo sitio donde agrupar toda la actividad de los usuarios en las redes sociales. En Strands.com se pueden incorporar las últimas fotos publicadas en Flirg, los comentarios realizados en Twitter, los vídeos señalados como favoritos en YouTube o ver las últimas actualizaciones de Facebook. Este sistema permite no solo que cada usuario pueda organizar su actividad 2.0 desde un único punto, sino que además pueda seguir toda la actividad online de sus amigos o contactos. La página aún se encuentra en fase de pruebas, pero tiene toda la pinta de convertirse en un referente. Más aún cuando pongan en funcionamiento el buscador en el que los chicos de Strands están trabajando. Los sonidos de un disco duro. Ahora vamos con una de esas noticias curiosas, pero útiles al mismo tiempo. DataSend es una empresa dedicada a la recuperación de datos que ha publicado en su página un directorio de 35 sonidos de cómo no debe sonar un disco. El banco de audio está dividido por marca, donde encontramos Quantum, Fujitsu, Toshiba, Itachi, Samsung, MaxTor, Seagate y Western Digital. Cada marca contiene sus propios problemas, sonidos y respectivas explicaciones. Si tienen buen oído y buena memoria, es una guía estupenda para entender lo que el disco duro trata de decir con sus quejidos. Dime cómo suena y le diré qué es lo que le pasa. MSI lanza BIOS Overclockable para la portátil WIND. MSI ha lanzado una actualización de BIOS que permite a cualquier persona poder realizar un overclocking en la netbook MSI WIND. Desde MSI comentan que esta versión del BIOS V.1.09 permite realizar un overclocking con tan solo presionar Fn más F10. Este cambio permite a los usuarios llevar más allá el rendimiento de los procesadores en hasta un 24% más que los límites normales. Es evidente que este aumento del rendimiento se agradecerá cuando necesitemos un extra de potencia a la hora de trabajar con programas muy específicos y que consuman muchos recursos del sistema. Esta actualización de BIOS está disponible desde el sitio de MSI. Los militares estadounidenses crean su propio YouTube. Los soldados estadounidenses están castigados sin YouTube. Desde mayo de 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos prohibió a sus militares usar el portal de vídeos más famoso del planeta. Pero no que de ahí la cosa, sino que tampoco tienen permiso para utilizar MySpace. La buena noticia es que ahora los militares cuentan con TroopTube, una versión de YouTube para que sus familiares y allegados puedan verles cuando se encuentran fuera de sus hogares. La prohibición atiende a causas de seguridad de Estados Unidos, por lo que el Departamento de Defensa decidió abrir este nuevo portal paralelo que en realidad hace de filtro de las informaciones que se divulgan a través de él. TroopTube intenta velar por la seguridad nacional. Para visualizar los vídeos hay que hacerse miembro del portal, ya que en teoría es de acceso exclusivo para militares estadounidenses. Microsoft Azure, plataforma de servicios online para programadores. Microsoft nos presenta una nueva plataforma de servicios online. Se denomina Microsoft Azure y apuntará a que los desarrolladores puedan integrar y crear software multiplataforma. Windows Azure proveerá a los desarrolladores de espacio en disco, escalabilidad y manejo de aplicaciones web Microsoft en Internet a través de sus data centers. Los lenguajes de programación que podrán usarse irán desde la suite Visual Studio 2008 y lenguajes como Soap, REST, XML, hasta usar Eclipse con Ruby, PHP o Python. En un principio, esta plataforma de servicios será gratuita. Hacia el teléfono de 20 megapíxeles. Sony Ericsson persigue objetivos muy ambiciosos. Quiere tener un teléfono móvil capaz de sacar fotografías de 20 megapíxeles antes de 2012. De momento van por buen camino. De hecho, acaban de anunciar un sensor de 12,2 megapíxeles que podría llegar a los teléfonos a lo largo de 2009. Normalmente, el problema de las cámaras que llevamos en los teléfonos móviles no es el de falta de píxeles, sino del tamaño del sensor, la mala calidad de la lente y la lentísima velocidad a la que dispara la fotografía. El nuevo sensor de Sony tiene un tamaño ligeramente mayor y es el primer paso para alcanzar ese ambicioso objetivo 20 megapíxeles en menos de 4 años. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!